Música Vamos a agarrar los tomates y el chile así que agarrar unos tomatillos para que lavarlos hay que guiarlos bien unos dos sabaneros unos ajitos y unos chilitos unos cuatro chilitos para que salga perro ante toda la higiene chavales ante toda la higiene hay que lavar esto ya me la pueden ver tomatito agarramos cinco ajos chilito este que ustedes lo conocen como habanero y cuatro chilitos de los verdes a ver como los hay salsa mexicana y y y y y como los mexicanos somos muy ingeniosos hoy vamos a gustar el salero de nosotros grande ya lavado esto para molerlo todo junto todo junto y y y y y y pues pues yo he hecho la salsa así me gusta mucho la cebolla no me gusta no me gusta cocerla yo pienso que el momento de morder el taco o morder lo que estás comiendo con esta salsita lógico que me gusta el el tronar de la de la cebollita aquí adentro yo no sé cómo les gusta a ustedes pero a mí me gusta así está bien rica la neta se los recomiendo y pues esta es una salsa para hombres 100% mexicana de la cebolla de la cebolla que de la cebolla que de la cebolla que vamos a probar la salsa con un taquito una, casi como en el rancho viejo verdad? hay que estar buena salida ay hijo de su chila criminal pura salsita viejo pura salsita ay hijo de su chila oh my god oh está bueno chavalones les recomiendo que hagan esta salsita salió bien criminales perrona viejones ay hijo de su chila ay suscríbanse a mi canal y esto es la vida en california saludos a mi familia mis amigos no se que no pa mañana con frijolito y huevito que chino vas a desayunar rico carpin ric ree